Y como le va a suceder ahora a Tauro, y empato con Tauro, en que cuando se vuelven a casar o tienen otra relación, la comparan con la anterior. Señores Tauro, ustedes nunca comparen ahora una relación nueva que tengan con una anterior, porque nunca será igual, jamás. O será peor, o será mejor, pero la misma no va a ser. Por eso es que Urano, el regente de la libertad y la independencia de Acuario, que ahora está en Tauro, regido por Doña Gea La Tierra, les está diciendo que en las nuevas relaciones que ustedes van a hacer, así sean sexuales, por un momento, por un tiempo, para calmar la bestia, para darle de beber al sediento, o por las relaciones de pareja que tengan largamente, no la comparen con otras que hayan tenido. Y si lo que quieren es comenzar un nuevo ciclo emocional o pasional, están en el mejor momento para hacerlo.